Buenas tardes, yo soy el queradro mexicanero, amigo de todos ustedes, la persona que ha logrado la actitud de tener esa medida digna para ustedes, ya que tanto nuestro gobierno general y el Estado municipal no permitió volver a ver a ustedes, sino a sus vecinos y a su bien también. Esto es como lo comentaba Carlos, como lo comentaba el amigo del ministro Raúl, es un fuego que nos dio hace un año y que hoy lo podemos ver ya comentado. Podemos ver las figuras y las caritas de la gente. Ya viene todo uno de los municipios que he recorrido del Estado de México, me lo han dado y a ustedes también les agradezco que me permitan entrar en sus corazones para que obtengan una casa, la cual espero que la puedan cuidar y la puedan mantener muchos años como se les entregue. No es un regalo, es una donación que su servidor gestionó y que ya se dio a buen fin. Entonces yo les pediría que al obtenerla en el tiempo que nos llevemos para entregársela, la cuiden. Tengan una buena administración, que estén unidos porque van a quedar juntos en la misma colonia. Y agradezcanle a sus líderes que dieron a bien gestionar esto a sus servidores. Gracias. Se lo voy a comentar, soy el amigo de todos ustedes, estoy a la orden. Por ahí tuve pretensiones de llegar a la maturidad del Estado de México como candidato independiente. Por equis circunstancias no se logró, pero no vamos a dejar afuera eso, vamos a seguir caminando. Y si ustedes con sus pies, con su buena voluntad, me apoyan, podemos lograr buenas fotos. De inicio, espero que la casa que tengan les den buen uso. Les den buen uso para beneficios de ustedes. Y no lo vas a hacer el único proyecto, hay más proyectos que podemos avanzar. Pero es conjunto, no es solo. El Arno Mojica no puede ser solo. Tiene que ser con todos ustedes. Y si todos los mexiquenses tienen la voluntad, abren su corazón y permiten que su servidor lleve la bandera a buenos pies y que logremos buenas cosas posteriormente, quedo a la orden de ustedes. Cualquier cuestión, cualquier pregunta, adelante. Gracias. Gracias. Gracias.